Yo, Stylas, Angelo, en este mundo hay lobos, primo Muchos son los lobos que intentarán hundirte Pero tienes que seguir fuerte y jamás rendirte Tienes que subir pa' arriba y nada de achantarte Muchos lobos con piel de cordero intentarán matarte Tengo muchos amigos y solo dos son fieles El bolígrafo y esos papeles, no confío en nadie, solo en mi mamá Ella siempre me cuido cuando algo me pasaba Ella es mi diosa, mi luz y poesía Ella me enseñó a luchar con lobos día a día Sentimiento que es puro cuando la música suena al reggae, danza al hip hop Mi mente vuela Siempre está aquella gente que te ayuda Que siempre quiere volverte a poner en pie Ya que hay muchos lobos que quieren verte caer Y en la cuerda floja no te puedes sostener Siempre está aquella gente que te ayuda Que siempre quiere volverte a poner en pie Ya que hay muchos lobos que quieren verte caer Y en la cuerda floja no te puedes sostener Conozco a mucha gente que mal lo ha pasao Que han acabado en la arena por culpa de eso pasao Que le han quitado la casa porque no han pagao Mientras tú vayas en tu casa contando lo que has robao El político roba y no le pasa na' Si alguien roba por comer es un delincuente Incumbes en tu choza con lo que ganas desgraciado Pero si el karma existe mariano Quiero verte desahuciado La juventud es libre Hoy le prendemos fuego A esa corrupción Político y madero Porque esos bastardos no podrán con nosotros Hay dos clases de lobos y nosotros somos los buenos Siempre está aquella gente que te ayuda Que siempre quiere volverte a poner en pie Ya que hay muchos lobos que quieren verte caer Y en la cuerda floja no te puedes sostener Siempre está aquella gente que te ayuda Que siempre quiere volverte a poner en pie Ya que hay muchos lobos que quieren verte caer Y en la cuerda floja no te puedes sostener Yo, Angelo Otra vez, en A Bolos son récords Tú lo sabes, primo Que hay muchos lobos que quieren verte caer Pero eso no, eso no, 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 no